Nacida en Tucumán emigra a Buenos Aires a los tres años con su madre y hermana donde cursa estudios en la Alianza Francesa, el Conservatorio Williams y el Conservatorio Nacional de Arte Dramático del que egresa en 1964. Dos años después, junto a sus compañeros de Conservatorio Antonio Gasaya, Carlos Perciaballe y Nora Blay protagoniza Help Valentino con rotundo éxito. El espectáculo es la piedra fundamental del café concert argentino con escenografía de Edgardo Jiménez y Dalila Puchovio. Le siguen déjate de historias y cosaquemos la cosaquia con Gasaya y Blay y en 1970 orgullosamente, humilde en el reducto la gallina embarazada de lino patalano y libretos y dirección de su marido, Peter Gilbert entre 1968 a 1976. En la temporada 1969 de teatro fue pack de sueño de una noche de verano de William Shakespeare, dirigida por Cecilio Madanes en el Teatro Caminito. Otros unipersonales incluyeron Chiquitita como Soy, El Coraje de Ser Madre, La Noche y la Díaz, Bésame Bésame Público, La Mamá de Tarzán, El Show No Está Para Boyos, Faciamo Lumore, Eda Díaz El Show, Cartonera, etc. En televisión fue uno de los personajes más típicos de los Campanelli entre 1969 y 1973. Llevado al cine en dos oportunidades, ha hecho varias colaboraciones en programas como La Noche de Moria Casán, Mesa de Noticias, Upumorpo, Badia y Cía, y otros. En 2013 vuelve a la televisión argentina, en la serie Farsantes, producida por Paul K., como actriz, autora y directora ha realizado varios espectáculos unipersonales. Cuatro hombres para Eda, Eda Se Una Vez, Las Edas y Los Otros, Una Mujer de Historieta, El Regreso de la Pata. El Show No Está Para Boyos y Que Es Poesía, en España y luego Argentina protagonizó Mi Reina, Amorcito Corazón de Beatriz Mosquera. Recibió en 1981 y 1991 el diploma al mérito unipersonal de los Premio Conex. En 2010 le entregaron en Senado de la Nación Argentima, el Premio Podestal a trayectoria honorable. En 2016, participará del programa humorístico, Vigilantes, que se emitirá próximamente por, TBS Very Funny.